Te amo demasiado Así para adorarte Te amo demasiado Así para adorarte Y del resto de mil años No puedo olvidarte Tal vez que en mil años No pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte ¿Quién pudiera vivir Mil años por amarte? Por ti que no existí Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años viviera Mil años te quisiera Y el amor de paz El amor de el sur A un millón de años Bárbaro ¿Tolo qué? Tranquilo Flow Mi rey, ¿cómo es tu nombre? Franklin Stops Franklin ¿Y vienes de dónde? De Santo Domingo, de acá Ah, de nosotros, capitales ¿Y concursaste anteriormente acá? La primera temporada estuve acá ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Qué bueno que volviste Porque quiere decir que tienes La intención marcada de lograrlo Qué bueno que volviste Yo no me volteé porque Sentí la canción La quería más tierna Y quizás tu voz tan fuerte La estaba como Tenías que matizarla, como suavizarla Si mil años quisiera Mil años te quisiera Me hubiese gustado que me la cantaras así, suavecito Por eso no me volteé realmente Gracias Y sobre todo Después de escuchar De que todos conocemos Esa versión original De para mí Uno de los cantantes Con Las variantes De matices Como Fernando Villalona Nuestro amigo del alma De siempre La media voz de Fernando Eso es a lo que se refiere Alex La media voz de Fernández Era y sigue siendo única Pero también Tú tienes una voz Tipo Mi voz Evadítono Ligero Que es mi condición Entonces No emplees eso siempre Yo lo hacía igual que tú Claro La canción debiste empezar Un poquito más suavecito Matizar un poco Más media voz Y después abrir más La hiciste casi completa A todo pulmón Casi Entonces ahí fue Que quizás faltó Pero Cuatro mil y pico De filtros Hicieron ¿Verdad? Para que estés aquí No te rindas jamás Exactamente Tienes el potencial Para hacerlo Y para lograrlo Más adelante Y vuelve Muchas gracias Y vuelve Vuelve y vuelve Y vuelve Que en la En ese insistir En la vida Es donde se encuentra El triunfo Dios te bendiga Amén Muchas gracias Gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina